Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual estaros muy atentos porque os vengo a hablar del nuevo trailer de GTA VI, bueno, perdón, del GTA V. Sí, así es, seguimos con el GTA V, ya hace 9 años de que salió este pedazo de juego, y en este vídeo te voy a hablar exactamente de lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se está cabreando? ¿Por qué tiene tantos dislikes el nuevo trailer de GTA V? Que lo tendremos en marzo de 2022, lo tendremos para Xbox Series X y S, y aparte lo tendremos para la Play 5, así que si no tienes tu Play 5, no te preocupes porque vas a ver exactamente lo mismo que en la Play 4. Puedes estar tranquilo y disfrutar de que saldrá una nueva consola, y todavía tendremos el GTA V. Aparte, chavales, quiero aprovechar muy importante y muy rápido de que aquí abajo en la descripción tenéis una página web donde vendemos millones para el GTA V online, puedes conseguir los millones que quieras, aparte tenemos mogollón de regalos, y los regalos son limitados por tiempo limitado, así que aprovechadlo, aparte ya sabéis que tenemos más de 500 reseñas en Google, lo único que tienes que poner es en Google, reseñas Vityamon, y ahí puedes echarle un vistazo de todos los clientes que han comprado. Así que dicho esto, empezamos. Bien, lo primero que os quiero comentar es que tenemos un nuevo juego, vamos a llamarlo así, para que no nos haga tanto daño, en marzo de 2022. Sí, esto no iba a salir en 2022, ni mucho menos, esto iba a salir ya dentro de un mes, dos meses como mucho, y lo vamos a tener dentro de casi seis meses. Y es que no lo digo yo, lo dijo el propio Rostar, aquí os pongo tres imágenes donde le podéis parar el vídeo, y pues echarle un vistazo donde pone, GTA V llegará mejorado y ampliado en noviembre, exactamente el día 11, quedaría prácticamente nada. Pues bien, ayer el día 9 de septiembre del 2021 salió un nuevo trailer, un pedazo de trailer increíble, ahora lo vais a ver conmigo, donde tenemos una cosa muy importante, y una cosa nueva, sí, que lo único que cambia es la consola, el juego sigue siendo exactamente lo mismo, y cambia algún que otro FPS. Pero no te despedes gran cosa, lo único que cambia son las explosiones. Es más, si yo ahora mismo te pongo en Google, exactamente en YouTube, trailer del GTA VI, te haría más ilusión que si te pongo trailer del GTA V. Pero bueno, estamos en la realidad y el GTA V lo seguimos teniendo para la Play 5. En este caso pinchamos y lo único que sale es el de hace nueve años, y pues no, han sacado uno nuevo, que es el de la Play 5, J-Boss Serie X y Serie S. Que por cierto, te voy a decir un dato que puede que te duela bastante. Si tienes 23 años, el GTA V salió cuando tú estabas en primero de la ESO, ¿vale? Para que te hagas una idea de todo lo que evoluciona la vida y el juego este, las narices, sigue exactamente igual. En primer lugar, tenemos explosiones nuevas, es más, yo lo llamaría GTA V trailer explosiones. Aparte, es lo único que han mejorado, no te lo digo yo, te lo voy a decir, esta imagen. Si tú te fijas en esta imagen, hay cosas que te ponen muy nervioso. Por ejemplo, no han mejorado los retrovisores, ni el retrovisor izquierdo, ni el derecho, ni el de arriba. Es más, se sigue viendo la misma basura que se ve siempre. No se ve los vehículos de atrás, no puedes más o menos simular algo real en este videojuego, ya que esto, en primera persona, te pone un poco nervioso, porque tienes que estar dando la joystick apretando para mirar lo que tenemos atrás. Si tuviésemos esto, no haría falta mirar hacia atrás, cosa que no ha mejorado y me van a decir que no tienen tiempo, ya que lo iban a sacar en noviembre y ahora lo sacan en marzo. Aparte, pues tenemos más explosiones, todo el trailer se basa en explosiones, para que nos digan exactamente que sí, que las explosiones las han mejorado, que han metido más luz, que han metido más saturación, que es un DLC increíble porque tenemos 27.000 explosiones. Es cierto que ahora se han centrado muchísimo en la gente que tiene el Opressor, que son la gente que más utiliza este tipo de cinemáticas. Por ejemplo, tú te metes con tu vehículo normal, no vas a explotar otros vehículos, pero con las Opressor sí, con las Opressor van reventando y por eso han sacado esta nueva mejorada del videojuego para ellos. Aparte, si te fijas en esta imagen, hay algo que te va a poner muy nervioso. Sí, exactamente, son las matrículas. Unas matrículas que yo realmente pensaba que estaban en Los Santos y resulta que no, que hemos pasado de Los Santos a Reino Unido, donde las matrículas, o Francia, no recuerdo muy bien, donde las matrículas son amarillas. Pues aquí exactamente es igual, ya nos han cambiado de gobierno, nos han cambiado de todo y tenemos un videojuego totalmente diferente porque nos han cambiado las matrículas. Hasta Franklin está enfadado, mírale qué cara, está todo rayado diciendo madre mía, sacarme de aquí, que llevo nueve años. Aparte, no es todo eso, es cierto que hay unas animaciones pues que tienen bastantes cositas. Por ejemplo, nos han puesto que tenemos mucho más, pero no nos ha enseñado nada más, ¿vale? Entonces, yo creo que nos están dando un poquito de hype para que veamos a ver qué tenemos próximamente. Es cierto que la única animación que veo que es bastante realista es exactamente esta, donde veo que el personaje pues como que tiene inercia a que es real. Luego pues tenemos diferentes animaciones, por ejemplo, en esta que os he enseñado y la del GTA V Lain, pues sí que se ve un poquito más mejorado. Pero es porque os digo, pasamos de 30 FPS a 60 FPS, cosa que tiene que mejorar un poquito a la hora de jugar, ¿vale? Te digo, si eres una persona de ordenador, no te recomiendo para nada que te compres la Play 5 para jugar a este videojuego, ni mucho menos. Se ve muchísimo mejor en el PC si tienes una buena gráfica y la verdad que lo vas a disfrutar muchísimo mejor porque te puedes poner unos mods que directamente te mejora en el juego por 10 y parece que estás en un videojuego totalmente nuevo, aparte que te puedes meter mapas y puedes hacer muchísimas más cosas que en una consola. Aparte, creo innecesario que saquen el GTA V para la Play 5. No sé exactamente qué tipo de marketing estarán sacando, no quiero saber qué habrán estudiado la gente que está dentro de Rostar, pero creo que Rostar no tiene culpa de todo esto y tiene culpa Sony, porque creo que iban a hacer otro tipo de cosas si el que sacasen el GTA V para la Play 5, es decir, que tú puedas jugar con tu disco de Play 4 en la Play 5, creo que a Rostar no le gustó mucho esta idea y por eso la liaron un poco, ¿vale? Pensar que si esto no hubiese pasado, hubiese cambiado todo completamente, ahora mismo no podríamos probar el GTA V en la Play 5, ya que ahora mismo sí que podemos, porque podemos meter el disco y ya está, cosa que si esto no lo hubiesen sacado hubiese cambiado totalmente, deberíamos ser el nuevo GTA V, la gente hubiese comprado más y creo que Sony aquí le ha liado un poquito más y eso podría haber adelantado el GTA VI. Ojo, el GTA VI sigue sin desarrollarse y ya que yo creo, ¿vale? que van a meter el tema de que os dije ayer, que yo iba a subir directos de NFT a Twitch y iba a hacer un canal totalmente diferente, ¿vale? Pues creo que el GTA VI va a ser un rollo de ese estilo, ya que ahí se puede mover muchísimo dinero y Rostar seguramente saque su propia criptomoneda y saque un videojuego basado en eso, igual que todos los videojuegos que tenemos actualmente se basan en eso para conseguir más dinero. Así que nada, chavales, no me quiero enrollar mucho más, este es el video que os quería traer, decidme aquí abajo en los comentarios qué opináis de todo esto, ¿os mola la idea de que atrasen un poquito más? Sinceramente no os debería dar igual, porque es el mismo videojuego, lo que pasa que los DLCs, pues a no ser que saquen alguno en Navidad, no creo que tengamos un nuevo DLC hasta esos meses, hasta Marzo. Así que nada, dicho todo esto, muchísimas gracias por el video, dadle un pedazo de like, suscribiros si no estáis, y nos vemos mañana sin el video. Adiós.